70, las antes 10, derecha 5, poco rápida, 30, izquierda 4, muy rápida, se cierra mucho Tim-Tim, poca de navaquín, 60, se cierra mucho 60, derecha 7, 30, izquierda 6, rápida y 200. Derecha 5, poco tarde, se cierra mucho Jocuneta, 5, poco tarde, se cierra mucho Jocuneta, 40, y atención, frenada, izquierda 5, 30, izquierda derecha, 3, poco lenta, 3, poco lenta, 30, 20, del izquierda 5, muy rápida, muy rápida, 60, frenada derecha 5, poco lenta, 30, izquierda 4, izquierda 4 y 100. Derecha 7, larga, se cierra 6, corta con poca grava, frenando para derecha 7, derecha 7, muy corta, 10, y atención, derecha 3, poco lenta, atención aquí, 30, izquierda 3, larga, se cierra poco y se cierra, 3 larga, se cierra poco y se cierra, 40, derecha 5, rápida, poco tarde, se abre, y se cierra, 4, y se cierra, se abre, y se cierra, 4, y se cierra, 20, izquierda 5, poco lenta, din, poco lenta, din, 20, derecha 5, 5, 50, queda 5, poco lenta y pocos botes, 5, poco lenta, 60, izquierda 7, larga hacia fondo, 80, frenada en arbustos de interior, cruce izquierda 5, cambio de asfalto, más estrecha, omigón, izquierda 5, roce de Madrid, derecha 8 a fondo, 20, trasante frenar, 20, izquierda 5, lenta, 5, lenta, 40, derecha 5, poco lenta y pocos botes, interior, 20, fuera, derecha 7, doble a fondo, 30, izquierda 5, atención, frenando 10, derecha 5, con lenta, derecha 5, lenta, 10, izquierda 5, vamos aquí, para derecha 7, a fondo, 30, izquierda 7, posible a fondo, 150, izquierda 7, 20, situar, frenar, derecha 5, 20, situar, frenar, derecha 5, 20, frenar, queda 3, poco lenta, 10, y rasante, derecha 4, rasante, derecha 4, pongo lenta, derecha 4, 50, frenar, derecha 4, lenta, se cierra, 20, izquierda 4, estrecho fin, 4, estrecho fin, 10, izquierda 5, 40, 5, 40, principio a fondo, derecha 5, muy rápida, acaba rasante, frenando 10, cruce, izquierda 5, poco lenta, 5, poco lenta, izquierda, 20, fuera, izquierda 6, muy rápida, acaba rasante, 70, derecha 8, a fondo, 40, y atención, frenar, izquierda 5, lenta, 5, lenta, vamos, una Peter, 30, derecha 8, muy corta, se cierra 5, poco lenta, con fe, 20, derecha 7, a fondo, 60, rasante, izquierda 6, a fondo, cometa, 60, derecha 8, a fondo, 50, izquierda 7, acaba rasante, 20, frenar, poco derecha 6, rápida, izquierda 5, corta 6, rápida, izquierda 5, corta 40, poco sud, izquierda 5, rápida, 5, rápida, 60, izquierda 6, muy rápida, poco tim, muy rápida esta poco tim, 40, derecha 6, rápida, poco tarde, sucio interior, rápida esta poco tarde, 30, izquierda 5, rápida, 10, con el 8, a fondo, cometa, 20, derecha 5, derecha 5, 60, vistos, derecha 7, larga de 50, a fondo, 50, frenar, izquierda 5, poco tarde, 50, frenar, izquierda 5, poco tarde, 20, y derecha 5, poco lenta, atención, cuneta, atención, cuneta, aquí 10, derecha 5, joconeta, con fe, 5, 10, izquierda 7, a fondo, 60, derecha 8, a fondo, 500, damos una web, izquierda 7, a fondo, 70, 7, a fondo, 70, derecha 8, a fondo, poco bote fin, 50, 8 a fondo, la derecha, 50, izquierda 7, poco tarde, frenando fin, 20, derecha 5, ojo cuneta, frenando fin, 20, derecha 5, ojo cuneta, 20, y atención, izquierda 6, poco lenta, corta, enrasante, con fe, es poco lenta, corta, 130, derecha 8 a fondo, ojo cuneta, 50, 8 a fondo, ojo cuneta, 50, derecha 7 a fondo, y 100, poco cuneta, izquierda 7, 20, fuera, izquierda 6, rápida, 6 rápida, frenando fin, 20, estrecho, derecha 5, poco lenta, 5, poco lenta, aquí, 30, y derecha 6, rápida, sucio, 6 rápida, 20, izquierda 7 a fondo, se pierde, es corta, posible, a fondo, la 6 corta, 20, fuera, izquierda 8 a fondo, 10, derecha 8 a fondo, 60, izquierda 5, rápida, corta, se cierra, poco, para derecha 8 a fondo, carril, ya a fondo, 40, derecha 6, rápida, estrecho, atención, aquí, frenando, 30, sucio, derecha 5, poco lenta, corta, 10, izquierda 5, ojo cuneta, 10, izquierda 5, lenta, ojo cuneta, situar para derecha 6, a fondo, ojo cuneta, 50, rasante, a fondo, 80, rasante y derecha 8, frenando fin, 30, izquierda 7, lenta, estrecho, atención, para derecha 8, 50, y frenar derecha 5, lenta, poco lenta, 5, lenta, 20, y atención, izquierda 2, poco lenta, se cierra, atención, esta, 2 a Peter, 10, derecha 5, corta, Tim, 130, derecha 6, poco lenta, cuneta, 20, situar mucho, situar mucho para frenar, izquierda 3, muy lenta, 10, derecha 6, a fondo, a cada 7, a fondo, 50 vistos, frenar derecha 5, lenta, corta, y frenando mucho, situar, para izquierda 4, muy, muy lenta, muy, muy lenta, 10, derecha 4, poco larga, situar, situar para izquierda 3, muy lenta, situar para izquierda 3, muy lenta, 10, derecha 5, derecha 5, 5, 40, derecha 8, a fondo, 20, izquierda 7, a fondo, cuneta, 60, izquierda 8, a fondo, 50, la atención, frenar, izquierda 3, lenta, cuneta, para derecha 4, larga, poco sucia, 4, larga, poco sucia, 2, muy lenta, izquierda 8, a fondo, para derecha 8, a fondo, 60, izquierda 8, a fondo, 30, queda 7, muy rápida, muy estrecha, con atención, Botefín, 60, derecha 5, rápida, 5, rápida, 10, izquierda 7, frenando 10, izquierda 3, 10, 3, lenta, 5, rápida, 30, 15, derecha 5, poco lenta, cuneta, ¿cuneta qué? Derecha 5, poco lenta, para izquierda 8, a fondo, derecha 8, a fondo, 80, izquierda 9, a fondo, 30, y derecha 8, se cierra 7, enrasante, frenando 10, izquierda 5, poco lenta, poca compresión, 10, para izquierda 5, poco lenta, poca compresión, 10, derecha 7, enrasante, frenando, para izquierda 3, lenta, 10, derecha 5, poco rápida, 5, poco rápida, 20, fuera, derecha 7, a fondo, 70, 5, a Peter, frenando derecha 7, para muy estrecho, izquierda 5, lenta, 5, lenta, muy estrecho, y 150, frenando izquierda 5, poco lenta, ojo cuneta, 5, poco lenta, poca compresión, 30, derecha 6, a fondo, a fondo, 40, fuera, y derecha 5, 5, y 30, fuera, derecha 6, 10, y frenando izquierda 3, poco lenta, se cierra mucho pronto esta, 20, derecha 4, ton, se abre, 4, ton, se abre, y se cierra 5, se abre, y se cierra 5, 30, y frenando izquierda 3, poco lenta, 3, poco lenta, 10, derecha 8, enrasante, se cierra a 4, se cierra 4, 20, izquierda 8, con poco bote, 20, y frenando izquierda 3, lenta, 20, frenando izquierda 3, 30, 10, derecha 6, a fondo, 60, vistos, a la página, kilómetro, frenando izquierda 2, poco lenta, 30, 2, poco lenta, 30, derecha 2, corta, 2, corta, 40, izquierda 4, poco lenta, y 20, derecha 5, rápida, y 70, rápida, y 70, derecha 4, larga, 20, situar, de la izquierda 4, poco lenta, de la izquierda 4, poco lenta, 10, derecha 5, muy rápida, y 30, queda 7, 20, y frenando derecha 4, larga, 4, larga, 50, queda 7, a fondo, y meta, vale, bien.